bienvenidos iniciamos con la información el anuncio que hizo el presidente bukele acerca de que se había encontrado oro en el salvador ha despertado ha generado varias opiniones se dio un debate pues entre el señor goches y vladimir este señor del partido fmln en el cual el señor goches dice que hay que pues oír argumentos para poder sentar una postura mientras que el otro le dice que no sea chicha ni limonada que pues tiene que decir que ponerse claro y dar su opinión si está de acuerdo o no está de acuerdo con la minería en el salvador prácticamente quiere pues casi casi que obligar a que diga que no está de acuerdo definitivamente frentudo tenía que ser escuchemos flotación la que se les niega y donde empiezan todos los problemas legales y que nos demandan y después le cambian de nombre a la empresa miren yo creo que es importante tener claro aquí sí yo sí creo que es un tema de ideología no debería de partidizar se creo que eso 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 es lo que hay que decir y recordemos que un día juan tenía sed rascó y encontró petróleo pero se murió de ser porque irónico mientras digo irónico lo que dice en la pregunta irónico mientras pedimos que guatemala cierre esa mina que contaminaría el lago de cuatepeque creo que es el lago de huijas yo quiero decir algo y también lo digo con respeto y sin sentido peyorativo pero al profesor y se lo digo al profesor cuando hablamos de ideologizar este tema y ahí estoy en acuerdo con él es un tema ideológico pero por lo tanto perdón el profesor pero no hemos de ser ni chicha ni limonada ni andar con ambigüedades si este es un tema ideológico perdónenme definite si estás a favor de contaminar nuestro medio ambiente provocar muertes contaminar nuestro aire o estás a favor de cuidar y la salud del pueblo cuando dice ese tipo de posturas extremistas ya estamos bastante entonces no hablemos de entonces si no 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 es que el punto aquí es el siguiente yo lo que he dicho pero es que yo quiero escuchar argumentos evidentemente después de escuchar argumentos yo voy a dar mi postura pues y mi postura como ciudadano pero los ahora que no hay argumentos históricos profesor que no necesitan argumentos históricos ahí está y decir yo tengo ninguna duda de que argumentos se causó un daño por décadas y que todavía permanece en una mina que se operó de una manera como dije antes por eso digo por eso digo entonces decir si si estoy de acuerdo ahora que por qué razón a partir de no 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 que produce que argumentos distintos estoy esperando es decir si yo me baso en que todos los proyectos de minería van a salir igual de mal que el caso de de esa de san sebastián entonces evidentemente voy a llegar a una conclusión negativa pero también vaya te lo pongo en otro ejemplo pasa es decir si todo el mundo en energía nuclear va a pensar que todo va a ser chernóbil si tú si tú tienes un paciente que le vas a practicar una operación y falló esa operación y va a decir ya no van a hacer operaciones bueno o sea tampoco vamos a avanzar en ningún campo ni económico ni social yo no te estoy diciendo hágase la minería yo lo que quiero es oír argumentos técnicos que me permitan a mí tener elementos de juicio evidentemente no somos especiales y no insisto la evidencia de la chicha y limonada es un pensamiento extremista no es que como hablamos de como hablamos de ideologizar y no es como ideología y eso indudablemente ideología y pero que me pidan blanco negro mira yo eso blanco negro tengo décadas entonces confirma no confirma no como que usted está poniendo palabras en mi boca no 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 es la interpretación de esa posición bueno pero una interpretación muy equivocada por cierto imagínate si dice ni blanco ni negro entonces no como que ni blanco ni negro va a llegar un momento en que yo voy a tener que decidirme es como es como pero previo escuchar detenidamente algo no solamente de nuestro país sino que en toda latinoamérica y en los países estos que son potentes potencias como eeuu canadá australia el tiempo no se está yendo y vamos a ir a una pausa más y regresamos con conclusiones la quieres hablar también también en el ejemplo que pone este chernobyl fue un desastre pero usted no tiene ni idea cuántos países tienen cuánta cantidad de plantas nucleares y no por eso las van a cerrar creo que tenemos que simplemente estar abiertos yo aparte aparte que creo que de los de los que estamos aquí yo si abiertamente apoyo a las cosas del presidente le doy la confianza yo voy a esperar que si están haciendo un estudio si ellos dicen que ya encontraron algún tipo de estudio que hay aproximadamente 13 mil millones de dólares en oro entonces si va a salir alguna propuesta para construir escuelas etcétera bienvenido no no por supuesto el presupuesto de casi 15 años tú eres chicha chicha o limonada yo creo que ahí debo acompañar la postura de vladimir que raro que estamos así sentados acompañan la postura de vladimir y creo que aquí debemos definirnos cada lugar si a la vida no a la minería que el proyecto minero ha sido beneficioso sin dañar el medio ambiente una pregunta que se puede hacer para minimizar ese impacto y para restaurar las zonas afectadas en el caso de la mina de san sebastián gente que desde hace décadas que se ha dado a los gorgojos no les queda más que aceptar la realidad que vive el país y es que ver trambonía dice que pues la seguridad es un tema que ha catapultado al gobierno del presidente buqueña ya que la población no solamente lo percibe sino que además lo disfrutan escuchemos caminando por las calles oyendo a los mercados o visitando los pueblos encontrás que la percepción que ha catapultado al gobierno y lo sentimos todos en la materia de seguridad pública es decir la gente lo no lo percibe lo disfruta decir ya no es lo mismo que que julio tenga que caminar o gabriel y nos vamos aquí abajo del hotel y nos vamos a pie a las nueve diez de la noche y vas tranquilo ya no tenés ni los puñaleros ni los carteristas ni los asaltantes es decir y una vigilancia permanente justo nosotros el viernes por la noche no digo una prueba de fuego pero cuando se pidió el auxilio en 911 uno acostumbrado a medir el tiempo tuvimos la reacción en seis minutos y no una patrulla habían tres patrullas es decir eso te da la idea primero bueno no había tráfico porque con el tráfico que tenemos el helicóptero no había tráfico es decir te digo con prontitud llegó el auxilio policial y eso te da entonces una seguridad y una confianza antes que hablaba al 911 y como dicen llega primero un repartidor de pizzas que la policía la marina nacional sigue dando buenos frutos y es que en las últimas horas anunciaron que habían capturado o interceptado a dos embarcaciones con seis personas de origen ecuatoriano gracias por ver será hasta la próxima con más información de la política salvadoreña